Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y estamos de nuevo en la campaña de Halo 5, o Halo 5 para los amigos. Y bueno, en el último episodio estábamos a punto de llegar a Cortana, esperemos, yo creo que llegaremos ya en este. Estamos en la ruptura, el jefe maestro y su equipo se enfrentarán a su mayor amenaza y a la elección más difícil al revelarse el poder verdadero de Genesis. Wow, vale, allá vamos, no puedo esperar más, no sé qué cojones va a pasar, pero necesito saberlo ya chicos, ya sabéis que esto lo grabo de semana en semana y me paso sin jugar una semana, me quedo igual que vosotros, eh. Aunque claro, vosotros veis los capítulos más separados, yo los grabo a la vez, pero me quedo igual, es decir, de una semana a otra no sé qué ha pasado ni qué va a pasar y estoy deseando jugar. Así que bueno, vamos a verlo ya, no sé lo que quedará de juego, yo creo que no quedará demasiado. Vale, aquí es cuando... Cuando nos cargamos a... ¿Por dónde era? ¿Qué puente? Vale, vale, aquí nos cargamos a unos cuantos guarden que salieron... ¿Por dónde es? ¿Por dónde se va? Unos cuantos guarden que salían... Por ese puente. Ah, vale, que se sube por aquí, madre mía, me han dejado en un sitio súper extraño y no sabía dónde estaba. Vale, por aquí. Bueno, vamos a llegar. ¿Qué buenos compañeros tiene el jefe maestro? Llegamos, llegamos. ¡Ay, Dios mío! Qué emoción, chicos, qué emoción. Vale. No nos va a dejar. No, que es el puto guarden. No. Pero si nos los habíamos cargado ya. No se mueren nunca. No me digas que nos va a tocar. No, tienen que llegar los... Tío, hay más que antes. Tienen que llegar los compis, por favor. Cortana, haz algo. Vale. Cortana. Dios, qué diferente está, ¿no? Lleva un traje. No va en bolas como antes. Ay, que me emociono y todo. Has cambiado. Era el momento. Sé que estamos en desacuerdo. Pero en cuanto entiendas mi plan... Tu plan... Es que hagamos lo que digas. Ofrezco a la gente la posibilidad de ir más allá de su naturaleza. Como la doctora Halsey hizo conmigo. No. Ese monstruo te obligó. Esto es un regalo. Ya, claro. Escúchate. Déjalo, Cortana. Ven con nosotros. Aún no es tarde para parar esto. Pararlo. No, John. Es demasiado importante para parar. No. Dios mío. ¿Qué vamos a tener que hacer con Cortana? Madre mía, qué música. Me pone la carne de gallina. Hostia, esto es cinemática. ¡Uh! Qué guapada. Pero Cortana, ¿qué estás haciendo? No entiendo nada. No entiendo nada, chicos. Dios, me he quedado... Qué emocionante. Qué emocionante. Madre mía. Me falta el... Vale, estamos con... Vale, ya estamos con el otro equipo. Con Locke. Interesante. O quizás solo inquietante. Ah, hola. Exuberant. ¿Qué es? Cortana ha activado un Krypten. ¿Un qué? Esto es un Krypten. Un aparato de meditación forzada extendida. Cortana ha colocado dentro a los demás humanos y está preparándolo para el desdíespacio. Planea llevarse al equipo azul con ella. ¿Dónde está ese Krypten? No está lejos. Por aquí. Se ha chocado. Qué gracia. ¿Estoy escuchando Goons? ¿O qué es lo que escucho? Está por aquí. Madre mía, los guard... ¡Uuuh! Los Guardian. ¿Pero qué es esto? Está petadísimo de... De... De Guardians. ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Ah, que se van por el desdíespacio. Se lo llevan... ¿Pero a dónde se los llevan? Siempre pensé que el deber recaería en humanos. Supongo que en parte así así no. Vayan, señor. A ver, tengo espacio. ¿A dónde va ese Guardian, Cortana? Va a repartir paz. El monitor lo llamó amenaza de muerte. Como la amenaza que soporto desde el momento. ¿En qué nací? No naciste. Te construyeron. Claro. Las SIA son solo marinas, ¿no? Fabricadas en serie desechables. Pues aunque en su mano os miréis a los creyentes. Nosotros sí os cuidamos. ¿Esperas a que se te unan otras SIA? He curado el descontrol. Y no solo para mí. Sino para todos los que adopten mi causa. Mientras correteabais por la galaxia. Yo hablaba con mis creados. Ahora ha llegado el momento de vivir. ¿Quién me ayuda a un hombre? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer, tío? ¿Qué? Todas las inteligencias artificiales. Miles de voces de inteligencia artificial. Vale. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos, tío. ¿Qué cojones quiere hacer Cortana? Madre mía, chaval. Estoy flipando, ¿eh? A ver. Yo no sé lo que va a pasar finalmente. Ente, ¿eh? Coño. Espera, déjame que pille esto. No sé lo que va a pasar finalmente. Pero me gusta mucho la historia, ¿no? Lo que está sucediendo. Es como en plan, no, esto no puede estar pasando. Es algo que no te esperas. No es una... No es la típica historia que no sabemos cómo va a acabar, ¿vale? Pero que tiene como, no sé, un final feliz. No sabemos si tendrá final feliz. Ya os repito. Pero me da esa impresión, ¿no? De que final feliz no... Coño. Espera, deja una carabina, tío. Es que puedo dar a ese carabinero. Vale. No sé, tío. Me da esa impresión de que no tendrá un final feliz. Lo que está haciendo Cortana no parece ser nada bueno. No parece ser bueno, ¿no? Tenemos... Acabo de ver allá a lo lejos un puto Hunter. Que serán dos, obviamente. Porque siempre van en pareja. Vale, un kamikaze por aquí. No sé si llevaba algo. Voy a ver si me puedo subir por aquí y... Mira. Hostia, no... Ah, vale, que... Joder, es que vengo de otro juego y las granadas no se tirarán así. Vale, pega... No sé la... ¿Qué ha... ¿Cómo? ¿Cojones? ¿Qué espalda? Me dice que tiene la espalda expuesta. Estaba mirándome a mí. ¿Qué cojones? Ayúdame, anda. Ahora, este sí tenía la espalda expuesta. El problema es que... Vamos a ver. Tiene que haber algún arma potentorra. Vale, 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 vale. Veamos. Necesito que mire hacia otro lado, tío. ¿Dónde está? Dice que te... Cabrón. ¿Muerto? ¿Los he desintegrado? ¿En serio? Mola. Dios, cómo mola este arma, tío. Brutal. No me queda munición. Para, hijo puta. ¡Oh! Vale, necesito pillar... No sé esto. Ahí estoy ahora. Vale, vamos, vamos, vamos. Yo quería pillar... La habilidad para abrir puertas está deteriorada. Es inaceptable. Solo me quedan las puertas. Bueno, en los puentes, supongo. Vale. Ya está. Todo va bien. Al menos por ahora. Vení. Estaban durmiendo. Estaban durmiendo los crawlers. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a cambiar porque a carabina no me queda prácticamente nada. Muere. No, esto, esto antes. Vale. Hostia. A ver, un momento. Voy a venirme por este lado a ver qué veo. Vale, trauler por aquí. ¡Eh! ¡Uh! Vale, es un amigo de... ¡Uh! Es el amigo de los niños. Un puto... Un puto... Guardián. De estos... Ah, el guardián no, coño. Un caballero. Nice. Y yo... ¡Coño! Pero hay que dispararle a esa... ¡Auch! Hay que dispararle a esa mierda. Ahora, ahora. Vamos. Vale. Venga, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¿Cómo me vienen putos perros, coño, que me matan? Ah, lo han matado, lo han matado. Vale. Tito crawler. ¿Qué me ha dejado por aquí? Lo pillaremos para ver... ¿Qué daré? Vale, una menos y para esta no me va a quedar. Vale, pues... No me queda otra que disparar con esto, pero no voy a tener munición. Así que... ¡Auch! Voy a ir a por munición. Hay que haber munición en algún sitio, ¿no? Aquí abajo había. Oh, tenemos un rifle de luz. Vaya, qué cosas. Y el supresor. Vale. Pues con el rifle de luz yo creo que nos lo cargaremos bastante bien. Oye, ahí a la... ¿Qué haces aquí? Apoyo, apoyo. Vale. Listo. Vale, ya está. Ya lo tenemos. Continuemos. Sí, claro. Es que si no, ¿cómo la vamos a abrir? Vale. Tenemos más cositas por aquí. Perfecto. Ya vamos a tope. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo lo bajamos? El crimpen se sostiene gracias al núcleo de reminocinales como ese de ahí delante. Cuando nos desactivemos podemos intentar recuperar a tus amigos. Ya la habéis oído. Sacad las armas. Eliminad el núcleo. Oh my god. Que tengo un mantis, tío. Oh, sí. Un mantis, sí. Traca, 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 traca. Tengo que darle al núcleo, ¿no? Lo han dicho. Vale, vamos a darle... Joder, sí que hay que darle, chaval. Vale, mierda. Se me ha olvidado quitar las notificaciones y ahora... Vale, tenemos que ir hacia... Tenemos dos más, ¿no? Vale, vamos para allá. A ver... Súperan. Vale, están aquí, están aquí. Vamos. Vale, fuera. Ok. No, hunters. Hunters, chicos, hunters. Están ahí, están ahí. Los he visto. Vamos a tener que acabar antes con ellos. Vale, con esto no será muy complicado. Vamos. Vale, uno menos. Vamos. Venga. Venga. Vale, ya lo tenemos. A por el núcleo. Vale. Ahí está. Un poquito más. Listo. Perfecto. Ya tenemos otro. Y el siguiente. Por aquí. Ok. Vámonos, vámonos. A una torreta ahí, ahí delante, por lo que veo. A ver si podemos cargarnosla desde lejos. Vale, está ahí el núcleo. Hay otro núcleo en mi posición. ¡Hostia! Espérate que... Mierda, no había visto esto. Putada, putada. Que me ayuden, que me ayuden. Ayudadme. Vale, esto al menos lo he dejado... A ver si me puedo cargar a este. Bien, bien. Ya está. Listo. Mientras no nos cojan los Ghosts que he dejado por ahí. Vale. Listo. Ya lo tenemos. Ah, ¿tenemos dos núcleos más? Dios, que os... Hostiazo, ¿sabes? ¿De dónde hay un Grave? Cortana. No, tío. ¿Cómo supieras del examen si tiene que contra sobrevivir a la ventrificación de... Yo tuviese que que no hay objetos acelerados y más de una figura. Vamos. Pero habrá que cargarse antes a esto, ¿no? Vale, vale. Voy a ver el núcleo. Hostia, hostia, hostia. Me está andando bien, ¿eh? Que se me ha metido otro ahí en la torreta. Vale, voy al núcleo. Era aquí, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no! Putada, 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 putada. Me petan. Me petan. Me petan, tío. Pero qué paz y qué hostias. Cortana, ¿qué vas a hacer para traer la paz? Es que no sé cuál es el método que quiere traer ella para... Quiere utilizar para traer la paz. No. Déjame, déjame. Joder. Qué putos... Jackals, tío. Dejadme en paz. Venga, que esto está ya. Vale, fuera. Vamos. Vamos. Vale, siguiente. Por aquí. ¡Coño! Muérete ya, hombre. Vale, queda uno. Vamos a por él. Es su creadora, tío. ¿Por qué habla así de ella? Si fue quien la creó, tío. Está basado, de hecho, incluso en su personalidad. Tío. Puto. Vale, pues. Ok. ¿Hacia dónde? Dirección. ¿Cuál es la dirección? Hay que volver. Vale, vale. Volvamos. Aquí. Mierda, mierda. No, tío, que me disparan de todos los lados, cabrones. ¿Qué quiere que hagamos? Anulación del acceso de... ¡Joder! ¡Dios! Qué jodida. Así que quito este de encima. ¡No, tío! ¡Joder! Vale, ¿de dónde me lo hace? Vale, estamos aquí mismo. Es que tengo el mantis. La mantis está ya un poco hecha polvo y... No sé si debería bajar. Activad la anulación para bajar el cripto. Vale, este está... Dios, es que me dan pero... Pero bien, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¡Mira que se ha quedado enganchado ahí! Se ha quedado súper enganchadísimo. ¿Por detrás? ¿Por detrás? Coño, este no lo había visto. Pero dale, tío. A ver, ahí arriba. A ver, tenemos un knight por aquí, creo. A ver. Uf. Estoy jodida, estoy jodida, ¿eh? Estoy jodida. Aguanta, aguanta. Vamos. No, otra vez. No puede ser, otra vez. Joder. Y no me ha guardado. Vale, genial. Voy a tener que salir antes del mantis, ¿eh? Voy a quedarme por aquí ahora. Voy a quedarme por aquí. Y voy a cargarmelos desde aquí, a todos los que vea. Y luego ya iré hacia el otro lado. Estoy incluso por... Bueno, dar la vuelta me llevará más tiempo. Me esperaré a que vengan. Seguro que se acercan. Mira, ese se pone en la... La torreta está ya muerta. Destruida. Ahora. Tenemos el knight aquí. Si consigo cargármelo. Vale. Creo que nos hemos cargado uno, pero no sé si era un knight o era un soldi, ¿eh? Creo que era un soldi, ¿eh? Tenemos un ghost aquí. Vale. En teoría este ya está. ¿De dónde salen los cabrones, tío? Vamos. Joder, qué duros son los cabrones. Hostia, Bale está en el suelo, ¿eh? Voy a darme una vueltecilla, ¿vale? Creo que puedo venir por aquí. Dios, que tengo aquí... ¡Uh! Voy a salir. Voy a salir, ¿vale? Que no me fío. Vale. Y yo dejo esto. Hostia. Hostia, que todavía tengo esto ahí activo. Vale, ya no está, ya no está. ¿Qué me está dando y por dónde? A ver. ¿Que no paran de salir o qué pasa aquí? Vale, ¿aquí qué hay que hacer? Por cierto. Con una acción de acceso. Tendré que cargarme a toda la peña que sale, ¿no? No puedo darle desde aquí. Vale, ¿quién más queda? Vale, desde aquí. ¡Uh! Madre mía, me ha costado un rato, ¿eh? ¡Fantástico! Ya podemos alcanzar el cripte. Genial. Vale, hay que subir... Hay que venir por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Vio el mantis o qué? Está hecho polvo, pero bueno. ¿Se lo lleva? Se lo lleva, tío. Se lo lleva, se acabó. ¿Cómo se puede ir con esto? Se acabó. Jodida Cortana. Cortana me bloquea el acceso preferente a esta instalación desde un repetidor de comunicaciones cercano. Necesito abrir el pasillo del centro. Un momento. Vienen enemigos. ¿Lo has sellado? No me jodas. ¿Has sellado mis puertas? No, es inaceptable. Puedo acceder si me dais tiempo. Al menos eso creo que... Si le damos tiempo, dice. Está bien, Osiris. Dadle el tiempo que necesita. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque ya llevamos bastante rato. Jodida Cortana, en serio. Estoy flipando con todo lo que está haciendo, en fin. Vale, bueno chicos, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, no olvidéis darle a like ya. Yo creo que queda poquito para ver el final. Me parece que sí. No sé cuántas misiones hay. Estamos en la 15. Y nada, si os ha gustado no olvidéis darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chaquita. No le doy desde aquí. Allá, ahí, ahí. Vale. Parece que le hace daño, ¿eh? Joder, está duro, ¿eh? Vale, parece que ya hemos acabado con él. Pero... Vale, pero no hemos acabado del todo. ¿Un robot? ¿Siente humillación? No.